Vuelo easy, pégate, pégate, así, déjate, déjate que estoy easy, no la pongas tan difícil, esto es easy. ¿Quién tú eres si te digo mi fantasía contigo? Susurrando en los oídos, te comienzas a calentar. Dicen que soy un delincuente, morir la gente es lo que habla, por mí que hablen que comenten, porque a nadie le debo nada. Bebé yo si adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper. Te dice a ti que me hace mal, y a veces me hace bien, dime qué vas a hacer. Pero el color de sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo, cómo no desearla, es que el color de sus ojos.